Los funcionarios se han manifestado hoy para pedir mejores condiciones laborales y la continuidad del modelo sanitario de MUFACE. Ante las delegaciones del Gobierno en diversas ciudades y frente a Hacienda convocados por el sindicato CESIF, los manifestantes han exigido un nuevo modelo salarial que recupere poder adquisitivo también, que el Gobierno garantice una subida de primas que permita la continuidad de MUFACE, que da cobertura a millón y medio de trabajadores públicos. Durante las protestas se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la DANA. No solamente es que siga el modelo, sino que queremos es calidad. Y para dar calidad el modelo tiene que estar suficientemente financiado. Abogamos por que siga esa negociación y desde luego el Gobierno tiene que poner un porcentaje de subida superior encima de la mesa. Esta concentración de hoy es solo el principio. Seguiremos con más concentraciones y desde luego no dudaremos en endurecer nuestras reivindicaciones y nuestras medidas de presión hasta que el Gobierno reaccione.